Pongo mi booty en bikini, lo ve, lo quiere con mermelada Ve como rebota y me lo quiere detonar Yo le piloníe dos veces y me compro dulce en Gabbana Pero es mi amiga, pido por mi boca todo lo que yo quiera Me da porque sabe que si me le muevo no vuelvo pa' atrás Él me conoció en un teteo y está feo, si cree que en la calle la voy a dejar Cuando me lo prueban no me pueden olvidar Ya dicen la llosa de la saben a mojar No tengo quebrado el banco de tanto de acá Pero soy salvaje no me pueden amarrar No tengo quebrado el banco de tanto de acá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!